Yo tengo a mi negra linda Que de cocina sabe un montón Prepara sabroso plato Pa' que me vea muy guapetón La carne la acompaña Con patata brava y roquefort Y cuando cocina salsa Le pone un poco de pimentón Porque mi negra ya sabe Con esta salsa llega mi amor Y me dice Que le pongan salsa Que le pongan salsa A mi negra linda Le gusta mucho hacer el amor Que le pongan salsa Que le pongan salsa Mi abraza me besa Bajo la luna viva el amor Yo tengo a mi negra linda Que de cocina sabe un montón Prepara sabrosos platos Pa' que me vea muy guapetón La carne la acompaña Con patata brava y roquefort Y cuando cocina salsa Le pone un poco de pimentón Porque mi negra ya sabe Con esta salsa llegó mi amor Y me dice Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa A mi negra linda Le gusta mucho hacer el amor Que le pongan salsa Que le pongan salsa Mi abraza me besa Bajo la luna viva el amor Yo la saboreo con un buen vino roco rubí Que le pongan salsa Que le pongan salsa Ay no saben señores Que rico, rico, rico que está Que le pongan salsa Que le pongan salsa Oye mi negra Que bien que sabe Que bueno está Que le pongan salsa Que le pongan salsa Para su fiesta Esta salsa rica Pa' disfrutar Que le pongan salsa Que le pongan salsa No saben señores Que le pongan salsa 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 Gracias por ver el video.